¡Bienjamín! ...y a las personas que uno quiere... ...así que es un lindo lugar... ...y como les dije hace un tiempo atrás también... ...es una obra con... ...con lindos compañeros, nos está yendo muy bien... ...y la verdad que eso para cualquier persona... ...que vive de su vocación es algo que... ...que te llena el alma, así que feliz de venir acá... ...y estar a pleno. En uno de tus viajes destacabas que... ...habías estado con tu familia... ...que se habían unido... ...que te había hecho muy bien eso, encontrar a todos juntos... ...sí, sí, eso fue algo muy bonito que logró... ...y viejo, así que... ...efectivamente, pude transitar... ...es un momento difícil que la gente... ...lo entiende y lo sabe... ...pero lo pudimos vivir en familia, así que... ...bien, con mis hermanos como corresponde. Benja, última, eso lo decías recién... ...es un día muy especial, es el aniversario de Blanquita... ...y veo tus posteos que penetran mucho... ...en la gente, en todos, nos incluimos... ...que leemos y quedamos ahí... ...solo si querés compartir y decir... ...que creo que ponías algo así... ...como que tu idea es escribir un libro de cosas... ...que le sirva a las demás personas. Sí, cerré un ciclo, si se puede decir... ...de alguna manera, son diez años... ...que pasaron volando... ...y que de alguna manera encontré... ...en estas publicaciones un feedback... ...un encuentro también con muchas personas... ...que lo vivieron, que lo están viviendo... ...que no encuentran consuelo... ...y el libro tiene que ver un poco con lo mismo... ...con la compañía, con una especie de referencia... ...de algo tan doloroso que cuesta ponerle palabras... ...pero es algo que igual me inspira, que me llena... ...y que por supuesto que se lo voy a regalar... ...a mis hijos también. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!